Música Soy Ángela Rizzo, conocida en el mundo bibliotecario de la cultura y de la literatura. Son como 30 años dedicados a este oficio que tiene que ver con la promoción de la lectura y la realización de textos divulgativos del libro y la lectura. Esta área, si la pudiéramos delimitar de alguna manera, va de la mano de la comunicación, el área bibliotecaria y lo literario. Y en esta época transgenérica es muy importante porque pudiéramos hablar también de que pasando los géneros también se dan las fusiones y los mestizajes, las combinaciones. Y en toda esa área de trabajo es que circula el tema de la divulgación del libro y la lectura. Los estudios que he realizado a través de estos, vamos a decir ya más de 40 años, tienen que ver con cierta pedagogía que se dio en los primeros tiempos muy jovencita en la Universidad de Los Andes. Y digo cierta porque fueron algunos semestres en la escuela de educación, pero que te abrieron y te dieron pauta para tú más o menos ir situando cuáles eran tus áreas de interés. Luego vino la escuela de letras en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, que abre todo un mundo que tiene que ver con lo literario, pues con ese enfrentamiento. Y casi al unísono el trabajo en la biblioteca nacional donde buscaban jóvenes interesados en la lectura. Horas, muchas horas le he dedicado yo a esta actividad. En un momento dado las contabilicé y eran más de 2.000 horas de trabajo para formarme. Habría que sumar a eso las horas en donde he desarrollado esta práctica. De cierta manera, el texto divulgativo, como lo asomamos hace ratito en la actividad, tiene que ver con esa combinación, con esa confluencia que da el área de la comunicación, el área de lo literario y el área de lo documental, bibliotecario, o vamos a decirlo, que tenga presente el libro de alguna manera. El libro en todos sus formatos hoy día. Cuando nosotros decimos divulgativo es porque es algo forjado a partir de una lectura. O como decía Jorge Luis Borges, es un texto cautivo. ¿Cautivo de quién? ¿Cautivo de esa obra que fue leída, que fue amada, que fue rechazada, que fue tratada de entender, que se ajustó, que de alguna manera fue interactuando con nosotros o rápidamente o a lo largo de nuestras vidas? Pero es, digamos, el resultado de ese trabajo entre una actividad que está presente en lo que llamamos la cuestión lectora. Y genera a su vez otro texto, o sea, genera otra creación. De esa creación, o esa creación, es la que estamos denominando texto divulgativo. Podría presentarse como un artículo. Podría presentarse como una reseña de obras. Podría presentarse como un ensayo, inclusive, de la manera que se presente. Si está de alguna manera sustentado en la obra que hemos leído, pudiéramos decir que eso es un texto divulgativo. Lo que habría que pensar es cuál es el canal o el medio para el cual ese texto va. Nuestro divulgador de textos divulgativos del libro y la lectura tiene grandes acertijos que responder y que resolver. Digo eso porque, primero que todo, está su formación. Lo suficientemente compleja, pero lo suficientemente sencilla para poder no solamente abordar el texto, sino llegar al público que desea llegar de acuerdo a cómo se hace público. Entonces, estamos hablando de una persona con una formación general, cultural, bastante alta. Con una lectura clásica, con una lectura contemporánea, con una lectura del área y la zona donde está, de alguna manera donde se inscribe. De alguna manera tenemos que pensar eso como un periodista que es un literato, que sabe de librería, que sabe de biblioteca, que sabe de novedades, pero que sabe también de obras históricas y todo, de alguna manera, interrelacionado para poder dar una lectura accesible al mundo de hoy a diferentes grupos etarios, a diferentes grupos educativos. Eso significa que va a trabajar con alumnos, pero va a trabajar con sus docentes, va a trabajar con los bibliotecarios, pero va a trabajar con sus usuarios, va a trabajar con la gente que asiste a las librerías. Entonces, el divulgador no es una persona cualquiera, no es un comunicador que un día decide trabajar en la cultura, bueno, sí, porque había espacio allí. No. Es una persona que se va a ir formando, inclusive antes de su profesionalización para eso. Y pensemos que tiene que ser culto. Nos vamos a encontrar en estos tiempos con dificultades grandes para hacer llegar a los interesados los textos divulgativos del libro y la lectura. Entre otras cosas, está la cuestión absolutamente técnica y tecnológica, los problemas de acceso a Internet. Estamos en un mundo que parece interconectado, pero que también sabemos que no toda la población tiene ese acceso. Entonces, de alguna manera, a pesar de que tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente posible con la mayor cantidad de niveles posibles, también está esta situación que entorpece que la divulgación llegue bien y llegue a todos. Y también que tenemos que pensar que no es lo mismo escribir textos divulgativos para que sean reflejados en Internet que para que sean reflejados en la prensa escrita, en la poca prensa escrita que se está viendo hoy día. Y dentro de la cuestión digital también sabemos que hay diferentes formatos y que las compañías que se encargan de alguna manera de ser uno de estos canales tienen también diferentes formas de acuerdo al formato que estén publicitando. Entonces, eso es algo que el divulgador tiene que tener en cuenta a la hora de establecer, digamos, la mejor de las divulgaciones posibles con las limitaciones que tenemos en el momento. Venezuela particularmente está en una situación de este tipo. Tan es así que hasta esta feria del libro, pues, se ha visto en esas circunstancias. En este momento consideraba cómo podríamos pensar en esta actividad de manera de elevarla un poco más dentro del oficio escritural, pero también dentro del oficio del comunicador o del bibliotecario, incluso del librero. En mi caso, yo creo que toda esta experiencia y todo este rastreo que yo he hecho en todos estos 40 años, porque es una conjunción de toda esa experiencia, yo puedo dar elementos, tanto teóricos como de la experiencia, que sirvan para que la actividad se convierta no solamente en un área de estudio dentro de la parte literaria, sino de un área de trabajo en la parte bibliotecaria y en la parte de comunicación, que, por cierto, es donde más se ha dado la actividad, pero reuniendo todos estos elementos, tanto clásicos como contemporáneos, para hacer de ese divulgador una persona preparada y dispuesta a realizar con el mejor tino esos textos a nivel escritural y también, en muchos de los casos, a nivel oral. Siento que esa experiencia registrada en mi vida profesional y en mi vida en términos generales es el aporte más interesante que yo puedo transmitir en esta decimosexta feria del libro. Y también es una manera de contribuir a todos mis formadores, que también los he tenido en algún momento. Muy importante en esta parte del posible aporte a los canales de divulgación, de los textos divulgativos del libro y la lectura, es el acuerdo y la, digamos, y la combinación que debe ir siempre de la mano entre la parte tecnológica, la parte técnica y la parte intelectual. Quiero decir que entre esos especialistas de esas tres áreas debe haber acuerdos y reuniones constantes para hacer mucho más fluida las formas de presentar estos temas divulgativos, estos textos a los demás. Y saber que son de diferentes niveles educativos, de diferentes formación. Y hay que tomar en cuenta también lo etario, que es muy importante. Esa combinación entre esos elementos, pues, logrará que podamos contextualizar mejor la actividad. En este momento también, ya para despedirme, quisiera dar un homenaje a queridos amigos y colaboradores que nos han dejado en este último tiempo. Hace dos años, en octubre, siempre octubre, Juan Chávez, gran poeta, gran amigo, gran asistente a los espacios feriales y que bastante me acompañó. Por supuesto, al gran narrador, Saer Ibáñez, compañero de trabajo, de los estudios literarios también, que con su voz a ron, pues, alimentaba los encuentros en las esquinas y que también visitaba todos los espacios. Y finalmente, digamos, mi gran acompañante en diferentes actividades, como es el gran conocedor del libro y la lectura, Gilberto Merchan, que el 30 de agosto nos dejó, pues, con una especie de esperanza de reunión, como las hacía él, constantes y siempre con el mejor de los ideales para que este mundo fuera cada vez mejor.